¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Un placer de nuevo estar con todos vosotros, directo del trabajo al hobby de YouTube. Como os digo siempre, hoy para hablar del tema que veis en la descripción del vídeo. ¿Dónde están las app de Nintendo Switch? ¿Dónde están? ¿Por qué? Porque desde la semana pasada esta, algunas personas me habéis preguntado Oye, ¿cuándo crees que saldrán las aplicaciones para Nintendo Switch? Después del lanzamiento de una aplicación el pasado jueves 13 de julio que se llama Nikoniko, ¿de acuerdo? Mucha gente me está diciendo, oye, ¿por qué no ha aparecido primero Netflix, HBO, Hulu o YouTube, por ejemplo? Bueno, pues vamos a hablar de este tema porque mucha gente, y esto me sorprende, pero bueno, es una cuestión desde el punto de vista de usuario Que normalmente los comentarios y lo que vemos aquí en YouTube es desde el punto de vista del usuario Se plantea, oye, ¿por qué no están todas estas aplicaciones? Tendrían que estar en la videoconsola Pues porque esto es un tema no desde el punto de vista de usuario, esto es un tema desde el punto de vista empresarial Y como es un tema desde el punto de vista empresarial, lo vamos a hablar en un vídeo En este canal que habla de temas de marketing y empresarial relacionados, entre otros, con el mundo de los videojuegos Pues os voy a explicar un poco cuál es la circunstancia A ver, la primera circunstancia es que nosotros estamos intentando igualar el mundo de las aplicaciones móviles Las que vemos en nuestros móviles iOS y Android, con las de las videoconsolas Y esto, aquí hay un pequeño detalle que hay que recordar Para subir aplicaciones al Apple Store o al Google Play, tú te registras como desarrollador y puedes subir la aplicación Y en este caso se pasan unos filtros muy ágiles Y como son sistemas ya muy estandarizados, los de iOS y Google Play porque ya llevan mucho tiempo en el mercado A los desarrolladores les resulta fácil subir las aplicaciones, por eso hay tantas Pero en el caso de Nintendo Switch no sabemos cuál es este proceso, si es tan fácil y si tiene particularidades Me explico, primero, un desarrollador que quiera desarrollar para Nintendo Switch una aplicación Debe entender cómo funciona el hacer la aplicación para Nintendo Switch, los requisitos mínimos, etc, etc Y luego, por segunda parte de esta explicación, que tengamos en cuenta que subir una aplicación a iOS o a Google Play Es de manera gratuita, mientras que subirla a la plataforma de Nintendo Switch no queda tan claro que sea gratuito Me explico El propio Regifields lo dijo ya hace algún tiempo, concretamente hace 3 o 4 meses Es que estaban en negociaciones con las empresas creadores de aplicaciones como Netflix, Hulu o Amazon Prime ¿De acuerdo? A lo que yo pueda añadir YouTube, HBO, Spotify, etc, etc Todo aquel que se quiera sumar al carro de la Nintendo Switch Un mercado el que parece ser muy interesante por el volumen de consolas que están vendiendo Pero no nos vamos a engañar Estas empresas que tienen millones de usuarios Estos millones de usuarios están haciendo el uso de sus dispositivos Principalmente en móviles y tabletas En el móvil ¿De acuerdo? Con lo cual, tengamos en cuenta una cosa que prácticamente creo que a todo el mundo se le escapa Que es que para entrar en el mercado de aplicaciones de Nintendo Switch Nintendo no ha aclarado si hay que pasar por caja Y con las palabras de Regifields de Estamos en negociaciones con estas empresas Netflix, Amazon Prime ¿De acuerdo? Que es lo que nombró en la entrevista Honestamente, quiere dejar claro que no es tan sencillo publicar una aplicación para Nintendo Switch Con lo cual, el principal motivo por el cual no hay muchas aplicaciones a día de hoy en Nintendo Switch Es primero, porque la videoconsola es nueva Y hay que aprender a desarrollar para este tipo de videoconsola Que evidentemente los desarrolladores no nacen sabidos, como digo siempre Tendrán que aprender para subirlo Y segundo, la parte de negociación para poder meter la aplicación en el Marketplace ¿Por qué? Porque en este Marketplace de Nintendo Switch Aunque la aplicación sea gratuita A parecer es muy probable que cueste dinero Aunque no hay declaraciones ni por parte de Nintendo Ni por parte de las desarrolladoras Pero en el concepto de negociación Sí que hay algo que deja claro Que no es tan sencillo como subirla y punto ¿De acuerdo? Por otro lado, el tema de Oye, a Nintendo le interesa Porque hay mucha gente que me dice No, es que a Nintendo le interesa que no hay aplicaciones Porque así se juegan más a sus videojuegos Honestamente, quien dice esto Demuestra un cierto desconocimiento al respecto del mercado Y sobre todo al respecto del concepto de entretenimiento en general ¿Por qué? Porque si tú metes más aplicaciones en la videoconsola Esto no va a significar que vendas menos videoconsolas Sino que vendas más videoconsolas Cuando las tengan disponibles El principal problema de Nintendo Switch es que no hay stock ¿De acuerdo? Pero en el momento que la tengan disponible Si tuviera aplicaciones, la videoconsola todavía sería más atractiva Empezando por un navegador simple de internet Una aplicación de MP3 Y una aplicación de, por ejemplo, YouTube Con eso, automáticamente, Nintendo Switch sería muchísimo más atractiva A incluso gente Entre los cuales, bueno, me puedo incluir Que verían más capacidades a la videoconsola Como centro multimedia o de entretenimiento Para poder comprarla ¿De acuerdo? Pero ahora bien Esa parte conspiranoica que dice No, es que a Nintendo no le interesa sacar aplicaciones Porque así se juegan más a sus videojuegos Pues honestamente No es así ¿Por qué? Porque en cualquier videoconsola El principal motivo por el cual tú te la compras Es por el tema de los videojuegos Es por todo sabido Con lo cual añadirle aplicaciones a la videoconsola No quiere decir que vayas a dejar comprar esos juegos Porque un videoconsola Una videoconsola O en este caso un videojuego Se asemeja a una película Como un huevo o una gallina Lo único que coinciden Es que vas a despender dos horas de tu tiempo Viendo esa película O dos horas de tu tiempo jugando ese videojuego Pero la motivación detrás del consumidor De jugar a un videojuego No es el mismo O no es la misma Que jugar a una partida de videojuego Versus ver una película ¿Me entendéis? Con lo cual Quien diga que a Nintendo no le interesa Tener aplicaciones dentro de la videoconsola Creo que va un poco perdido Porque el interés de Nintendo Es que haya muchas aplicaciones en la consola Y sobre todo Aplicaciones de calidad No aplicaciones mediocres Esto no se puede convertir en un marketplace Como Google Play Y evidentemente esto Nintendo lo sabe Y pone sus criterios de calidad Ahora bien Que las empresas desarrolladoras Todavía no estén en Nintendo Switch Denota varias cosas Por ejemplo En el caso de Amazon O en el caso de Netflix Amazon con Amazon Prime Video Y Netflix Que ya conocemos todos O en el caso de Spotify En el caso de que surgiera Una aplicación para Nintendo Switch ¿Por qué no están? Porque Nintendo no les deja Esto es completamente inviable Y creo que absolutamente falso Es imposible que Nintendo no les deje Porque en el caso de que Nintendo No les dejase Automáticamente algún desarrollador De esas aplicaciones O las propias empresas Detrás de esas aplicaciones Lo dirían ¿De acuerdo? Lo que sucede es que Para meter la aplicación De estas desarrolladoras Netflix Amazon Prime Etcétera Etcétera Como dice Rayfields Están en negociaciones Que a mí lo que me huele Como os he dicho anteriormente Es que ellos tengan que pagar un precio Por aparecer en esta videoconsola Entonces ahí Todo se dificulta Y todo es una cuestión de negociación Una negociación empresarial Puede durar meses y años En anteriores versiones De estas videoconsolas Por ejemplo Pues la propia Nintendo Wii U Pasaron años Hasta recibir actualizaciones Con algunas de las aplicaciones Que hay ahora Que nosotros Cuando digo nosotros Los usuarios Demandamos para Nintendo Switch Porque claro En Nintendo Switch Al verla Una consola Híbrida Tablet Móvil Portátil Sobremesa Parece tan atractiva Para este tipo de aplicaciones Que ya demandamos Todo para el producto Y yo el primero Pero bueno Desde el punto de vista empresarial Como os estoy diciendo Pues es difícil Aparecer dentro de esta plataforma Sin pasar por el aro de Oye Lo que quiera Nintendo Lo primero Porque Nintendo tampoco querrá Que aquí se pongan 20.000 aplicaciones Sobre todo Si no son de calidad Y el ejemplo claro Es el de Nikonico Nikonico si es una aplicación japonesa De bueno De vídeos Etcétera Etcétera Ha conseguido aparecer En Nintendo Switch Pues deja mucho bueno Entre ver Cuál es la situación La situación es que en Japón Deben tener un acuerdo Con Nintendo Nintendo conoce perfectamente Nikonico Que son cantidad de vídeos De YouTube O vídeos relacionados Con Nintendo De acuerdo Es una especie de YouTube En japonés Ok Entonces aquí Nintendo ha visto Completamente seguro Su mercado Ve que no le va a hacer Ningún daño Al respecto de contenido Porque habla Bueno pues de sus videojuegos Etcétera Etcétera Y futuros lanzamientos Por lo que veo en los vídeos Temas de Nintendo en general Y por lo tanto Ellos han dado El visto bueno Ahora vamos a ver Cuando le dan visto bueno Las aplicaciones En el momento Que los desarrolladores Las presenten Pero lo que no quiero entender Y no creo que sea así Porque desde el punto empresarial No es interesante para Nintendo Es prohibir O retrasar Voluntariamente La aparición de aplicaciones Dentro de la videoconsola Primero Porque contra más aplicaciones Tenga la videoconsola Interesantes Más interesante Será para el público en general Para comprarla Aunque no haya stock Cuando haya stock La gente la querrá comprar También algunos en parte Porque puedan tener Centros de entretenimiento Como Netflix Amazon Prime O semifuerzas HBO Spotify Navegador de internet Incluso el mismo YouTube ¿De acuerdo? Y luego El tema evidente De que las desarrolladoras Si no les dejaran subir Estas aplicaciones Ya hubieran hecho Algún comunicado Alguna nota de prensa O se hubiera filtrado De que Nintendo Switch Está prohibiendo Subir aplicaciones A la videoconsola Con el único interés De jugar a los videojuegos De la consola ¿Vale? Porque considera Nintendo De que oye Lo primero es jugar a los videojuegos Y luego el resto Evidentemente Que Nintendo considera Que jugar a los videojuegos Lo primero Y luego el resto Está claro Porque ya lo dijo Reggie Fields Pero lo que está También claro Es que no van a prohibir A nadie Aparecer en esta consola Ni le van a poner Ningún impedimento Empezando por Nicónico Como habéis podido ver Debido a que eso Empresarialmente No tiene ningún sentido Os vuelvo a repetir Que el juego Consume 30 horas Del usuario Y una película 2 Por ejemplo Por poner un ejemplo De Amazon Prime O Netflix Versus un videojuego Pero luego La motivación De un jugador Para jugar a un videojuego Ver una película Es momentos del día Diferentes Estados de ánimo Diferentes Y evidentemente El que está Compitiendo En tiempo No es un videojuego Contra una película Sino un videojuego Contra otro videojuego ¿De acuerdo? No un videojuego Contra una película Las motivaciones Del usuario Son completamente Diferentes A la hora De hacer uso De esas dos aplicaciones Netflix O el propio videojuego Quiero que entendáis Muy bien ¿De acuerdo? Porque es que Todo esto se estudia En estudios de mercado Y si eso fuera así En muchos aparatos electrónicos Empezando por Videoconsolas antiguas Las propias de Nintendo Estas aplicaciones No estarían ¿De acuerdo? Con lo cual Es un poco Estúpido Pensar que Nintendo Va a poner algún impedimento A esto Lo único que se retrasa Por temas de negociación Como bien dice Reggie Fields Y porque no es tan fácil Porque es una consola De nueva creación ¿De acuerdo? Bueno pues hasta aquí El video de hoy En el cual os he dado Mi opinión Desde el punto de vista Empresarial De por qué todavía No hay aplicaciones Importantes Hemos visto a Nikoniko Pero bueno Esta es una aplicación Japonesa Todavía la Nintendo Switch Es una aplicación Absolutamente lógica Desde el punto de vista Del mercado Que yo creo Que la gran mayoría De gente sabrá entender Pero muchos de vosotros Me defenderéis Una opinión diferente Y me gustaría saberla Aquí en los comentarios Del video Decidme que os parece Que todavía No hayan aparecido Aplicaciones importantes Y cuando digo A importantes Puedo hablar De un navegador De internet Amazon Prime Netflix Hulu O la propia YouTube En la aplicación O la tienda De aplicaciones De Nintendo Switch ¿De acuerdo? Yo sin más Me despido Recordándoos Que mañana os traeré Otro video Tanto más interesante Que este En el cual Nos separemos De esta locura De YouTube La cual está dividida Entre fans y haters Que a veces Nos dejan ver la realidad ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!